Un nuevo ataque a balazos. Nos ubicamos geográficamente en Ameguino al 200. Allí, cerca de las 7 de la tarde del día de ayer, atacaron a un hombre en la intersección de Colón y Ameguino, causándole la muerte. Sicarios se presentaron en el lugar donde había un grupo de jóvenes. Dispararon desde un auto en movimiento. Aparentemente, por la versión de testigos, se trataría de un Volkswagen Tren color negro. Pero efectuaron múltiples disparos contra esas personas, dándole muerte a uno de ellos e hiriendo a los dos restantes, que fueron derivados de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en estado delicado. El fiscal de la causa aclaró que no se encontraron armas en la escena del crimen y que la persona fallecida tenía una mochila con dos bolsitas de marihuana, pero que no se trataría de una situación de tráfico de drogas, sino más bien para el consumo personal. Se suma este hecho a la saga de muertes violentas. Facundo, de 25 años, había sido baleado el pasado sábado en Suárez al 2700. Estaba internado grave en el ECA y en las primeras horas de esta madrugada también falleció. Por este caso, no hay detenidos. Hay un detenido, perdón, tras un allanamiento que realizó la Agencia de Investigación Criminal. Con la muerte del joven de Colonia Meguino y el fallecimiento de Facundo, que estaba internado en el ECA, suman 205 las personas que han muerto en el departamento Rosario de manera violenta en lo que va del año. Son 8 las personas fallecidas en lo que va de septiembre.